¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella quién es? ¿Cómo? ¿Y tiene que ser hoy? Ya. Ok. ¿Qué pasó, mamá? La mamá va a tener que salir, ¿ya? Te quedas con la Nina. ¡Nina! Después lo pego, mira. Hola, señora Trinidad. La señora Pochi apareció en la oficina. Oye, gracias por venir. Ay, ya no vamos a cañar. Pero es que en serio, se supone que tú eras la jefa y no apareciste mal. ¿No estás pidiendo aplicaciones? No, hermana. Son bromas. Ya. Se entiende que no hayas podido venir. ¿Cómo está Ignacio? ¿La fuiste a ver hoy? Pensaba en pasar ahora la tarde, pero está mejor, Gracia. En todo caso, tranquila, porque va a salir como nuevo. ¿Hay visto Benjamín? Chuta, ¿estás apurada? Sí. Va. Hablando del rey de Roma. Este es como el que estaba piteado, que quemó Roma. ¿Cómo es? Nerón. Buena, Nerón. ¿Cómo estamos? Hola, Alonso. Hola, Pati. ¿Cómo están los papitos del año? Alonso. Porque en serio, ya me preocupan esos cabros, chico. Oye, ¿por qué no te preocupas de tu vida mejor? A ver, ¿en qué sentido? ¿Supiste que Raimundo y Ágata se casan? Estuve recién con el rey, me acabas de contar, están felices. Se casan. Bueno, yo... Muy paciente. ¿Pasó algo? Sí, ven a tu consulta ahora. ¿Qué vayas a declarar, Trinidad? ¿Con qué bases? Encontraron el registro de mi tarjeta de crédito en una de esas páginas que... En una de esas páginas que pagaba Ignacio por mirar. Pero por la mierda, no lo puedo creer. Yo creo que lo mejor es que no vayas, Trinidad. Esto es una pésima idea. ¿Cómo me voy a ir? Perjamín, por favor, me están citando para declarar. Además que si yo no voy, puede ser mucho más sospechoso. Es la Paula. Le dije que viniera. Hola, hola. Hola. Hola, papá. Hola. Ok, Trinidad. Hablé con la persona que tengo como contacto en la brigada. Y pasó lo que me temía. El registro de tu tarjeta es una prueba. Ay, Dios mío. Pero la Trinidad es sospechosa de algo. No, no creo. O sea, obviamente van a pensar que fue Ignacio. Ay, Dios mío. Esto es una pesadilla. ¿Pero por qué Ignacio omitió información cuando fue a declarar? Bueno, en fin. Miren, yo he sacado a gente libre de asuntos muchísimos más complejos que este. Tú, Trinidad, por favor, tranquila. Y hazme caso en todo. ¿De acuerdo? Ok, la acompaño. No, no, no es necesario. Mira, vamos a tratar esto como lo que es. Un asunto de rutina, un descarte. Y ya está. Y por favor, quédense tranquilos. ¡Gracias!